Un saludo grande a todos nuestros amigos de tu canal Galerías TV, les damos por inicio la bienvenida a la sección de Backstage y nuestro tema, uno de los grupos más aclamados de México, Rake. Una de las bandas de pop rock del momento es Rake, que ha conquistado a toda Latinoamérica y estará presentándose nuevamente en la Ciudad de México. Rake es un grupo originario de la Ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California, conformado por Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez Eguía y Gilberto Vivi Marín, desde el año 2003. Jesús, quien es la voz principal de la agrupación, nació el 9 de julio de 1986. A los seis años descubrió su afición por la música, por lo que comenzó a cantar en el coro de la escuela, en misas y eventos familiares. Las influencias musicales de Jesús son John Mayer, Justin Timberlake, Robbie Williams, entre otros. Además de cantar, Jesús es compositor y toca el piano. Julio, quien toca la guitarra acústica y participa en los coros, nació el 21 de diciembre de 1987. A partir de los 12 años, comenzó a sentir interés por la música, momento en el cual pidió que le compraran su primera guitarra. A los 14 años, formó el grupo musical Within, presentándose en fiestas locales. Mientras estudiaba la preparatoria, Julio participó en un concurso de talentos, donde quedó entre los 10 finalistas logrando presentarse en el Hard Rock Live. Gilberto Marín, mejor conocido como Vivi, nació el 26 de enero de 1983. Cuando tenía 11 años de edad, encontró una guitarra en el clóset de su casa y desde ese momento no se separó de ella. Desde los 17 años, formó parte de diferentes agrupaciones hasta incorporarse a Rake en el 2004, encargándose de la guitarra eléctrica. Las influencias musicales de Vivi son Incubus, Radiohead y Gustavo Cerati. Hasta la fecha, han publicado cuatro álbumes. El primero de ellos, titulado Rake, fue lanzado en el año 2005, conteniendo éxitos como Yo Quisiera, Qué Vida la Mía y Noviembre Sin Ti. En el 2006, grabaron un disco en vivo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, titulado Sesión Metropolitana, con la participación de artistas como el dúo Sin Bandera, interpretando Que Lloro, Natalia La Furcade, cantando la canción de Amarte Duele y junto a Calimba, el tema Niña. Su segundo disco de estudio, secuencia, se lanzó al mercado en el año 2006 y en este disco, el trío se sumergió en temas de rock, pop clásico y pop rock, con canciones como Invierno, Me Duele Amarte y De Qué Sirve. Un Día Más es la tercera producción discográfica de la banda, que fue lanzado en el 2008, con canciones como Fui, Inolvidable y No Desaparecerá. Su cuarto álbum, Peligro, se publicó en el 2011, con baladas como Tu Mirada, Déjate Llevar e Igual a Nada. En el 2013, lanzaron su segundo disco en vivo, esta vez grabado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, destacándose con la cara en alto y de qué me sirve la vida. En esta última, compartiendo escenario junto a Samo. Estarán presentándose en la Ciudad de México para cantar ante sus seguidores sus más recientes éxitos y realizar un recorrido por toda su carrera. Si eres seguidor de esta famosa agrupación mexicana, no te lo puedes perder. Mi nombre es Laura Torres y se encuentran aquí a tu canal Galerías TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!